2 de junio de 2014 y Apple nos revoluciona una vez más con OS X, Just a Might y iOS 8. ¡Bienvenidos a La Express! Apple hoy en su keynote principal de la conferencia de desarrolladores WWDC presentó el futuro de OS X. Just a Might es su nombre y desde hoy está disponible en versión Preview para desarrolladores. Este nuevo sistema operativo conlleva un nuevo diseño muy similar a lo que está en iOS, además de características que harán una convergencia única entre la plataforma móvil y el escritorio, tanto así que podrás contentar tu propio iPhone desde un computador Apple. Otra de las características es la posibilidad de contar con una suerte de widgets de terceros en tu escritorio y, por supuesto, aplicaciones mejoradas en interfaz como en usabilidad. OS X, Just a Might tendrá una beta pública para que cualquiera pueda acceder anticipadamente al sistema operativo y estará disponible gratis a partir de septiembre. Otro de los anuncios en esta WWDC es iOS 8. Esta nueva versión del sistema operativo móvil, si bien no tendrá un nuevo aspecto, se incluirá nuevas funciones para mejorar la convergencia con todos los dispositivos de Apple y, por supuesto, con la nube, donde iCloud toma un protagonismo único. Además de las mejoras en notificaciones, donde podrás interactuar mucho más con la aplicación sin tener que abrirla, también podrás contar con widgets de terceros para mejorar la experiencia con tu app favorita. Siri también tendrá mejoras. De hecho, 22 nuevos idiomas para dictados, reconocimiento de música por Shazam e incluso un modo para despertar a Siri cuando estás en tu automóvil, cuando inicies alguna acción dentro del teléfono. iOS 8 Beta está disponible para desarrolladores a partir de hoy. iPhone 4 ya no está soportado y con esto oficialmente le damos la muerte a este dispositivo. Ahora saliéndonos de Apple, Channel 4K es un canal de pruebas operado por la compañía Next TV F, la cual comenzó a transmitir hoy en calidad Ultra HD o 4K, siendo el primer canal de Japón que utiliza este formato y tipo de transmisión. Este canal, siendo de pruebas, permitirá tener una vista de lo que será la salida comercial oficial de esta tecnología en transmisión de televisión abierta para el 2016. Por ahora, Channel 4K solo tramite contenidos gratuitos producidos por otras emisoras amigas del grupo durante 6 horas diarias. Next TV F fue creada en mayo de 2013 con el objetivo de promover la televisión de ultra definición. De hecho, ya comentan que también quieren probar la tecnología 8K. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y visitanomagit.net para más información. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.